Pues nada, muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, excelentísimo consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Bueno, bienvenidos medios de comunicación, compañeros de LATEN, muchas gracias a todos. Y como esto tiene que ser muy breve, yo solo quiero pedirle al presidente que en unos meses que veremos esto en producción, vuelva con su equipo, con el consejero de Economía y con las personas que considere a inaugurar la puesta en marcha de esta fábrica. Y nada más, como andamos mal de tiempo, el señor presidente toma la palabra. Suelo empezar mis intervenciones saludando a quienes nos acompañan en el acto que celebramos, autoridades, invitados y una referencia general a los medios de comunicación. Hoy quiero empezar haciendo una referencia principal a los medios de comunicación que en estas horas tan tempranas no suele ser habitual. Hoy, por coincidencia de la toma de posesión de la nueva delegada de Gobierno, hemos tenido que ajustar el horario. Entendía que mi presencia era obligada en el acto de la delegación de Gobierno y no podía demorar más mi presencia hoy aquí en Villabrázaro y, más concretamente, en esta empresa tan importante que va a crear tantos puestos de trabajo. Quiero saludar a quien me ha precedido en el uso de la palabra, que es el presidente de la Atena Aluminio, a Macario. Muchísimas gracias. Quiero también agradecer la invitación del alcalde de Villabrázaro, que al margen de quienes me lo habían pedido del Atena Aluminio, me lo dijo él hace unas semanas. Dice, tienes que venir a mi pueblo y luego volveremos. Vamos a tener una visita ahora en la fábrica y luego estaremos en el pueblo. Quiero saludar también al vicepresidente de la Diputación, a José María Barrios, a la delegada territorial, al consejero de Economía y Hacienda, a todos los que de Laten y de Tresca acompañan hoy aquí, a todas las personas que han trabajado y están trabajando para que esto sea una realidad. La verdad es que las dimensiones, hasta que uno no viene, no te das cuenta de la importancia de lo que se está construyendo aquí y del empleo que se va a generar, por tanto, a todos, a Carlos, al director general de la fábrica, al director general de Laten y al director de la fábrica, Jesús, y al director general de Tresca, Francisco, que están aquí hoy con nosotros. Es un proyecto, yo creo que todos vamos a coincidir, que surge, por un lado, de la inteligencia y, por otro lado, también del coraje y de la determinación de una persona que nos acompaña, que es Macario. Quiero agradecerte tu apuesta por Castilla y León. Tus raíces de esta tierra han, desde luego, influido, pero ese coraje, esa determinación, esa inteligencia son los que hacen posible que esto sea hoy una realidad. Por tu apuesta en Castilla y León, aquí en Villabrázaro, pero no nos podemos olvidar que muy cerca de aquí, también en la provincia hermana de León, en Villadangos, estás haciendo una apuesta también importante. Y, además, lo estás gestionando con una apuesta decisiva en favor de la economía circular, economía circular del propio aluminio, y, desde luego, también por una apuesta que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León, declarando prioritario este proyecto. Es un paso de gigante para la industrialización y para el empleo de esta provincia, de la zona de Benavente. Son más de 600 puestos de trabajo directos entre Villabrázaro y Villadangos, en la provincia de León, entre Zamora y León. Y es un ejemplo del impulso conjunto de lo que hablamos de la colaboración pública o privada. Cuando hablamos de la colaboración pública o privada, a veces son reflexiones genéricas que se pueden quedar un poco en el aire. Bueno, es la colaboración entre una empresa privada y la Junta de Castilla y León, entre el Aten Aluminio y la Junta de Castilla y León. Y en eso quiero insistir y quiero remarcar porque es muy importante la inversión que se está haciendo aquí. Entre unas cosas y otras, estamos hablando de 240 millones aproximadamente. que el músculo fundamental es del Aten, pero también la colaboración de la Junta es crucial, es decisiva. Y es una apuesta que hacemos de ejemplo de sostenibilidad que demuestra este nuevo proyecto. Como decía, se apuesta por la economía circular y quiere incluir una planta de hidrógeno verde tanto aquí en Villabrázaro como en Villadangos. Yo creo que también ese ejemplo de sostenibilidad quiero remarcarlo en mi intervención. Por tanto, que quede bien claro, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, mi Gobierno, apuesta por industrializar, por traer inversiones y traerlas al mundo rural para que haya oportunidades para las personas que aquí viven, incluso para que puedan venir de otros lugares de Castilla y León y de España o de fuera de España aquí al mundo rural en Villabrázaro. La Aten Aluminium es una muestra de lo que estamos haciendo en proyectos que fructifican en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Hay otros proyectos aquí en este mismo polígono y que están vinculados al proyecto industrial, el proyecto territorial de fomento vinculado a Benavente y a la comarca, que sigue avanzando. Aquí lo ven ustedes. Que estaré dentro de unos meses, cuando esto sea una realidad y esté ya funcionando en la inauguración. Claro que sí, Macario. Porque tenemos que insistir en que Zamora, Castilla y León, somos una tierra de acogida. Hemos sido siempre una tierra de acogida y acogemos con los brazos abiertos a quien quiera apostar por esta tierra, invertir aquí. Nosotros vamos a darle todas las facilidades, vamos a darle todo el apoyo para que sea una realidad. Vamos a apoyar la instalación y el crecimiento de empresas, porque entendemos que desde una apuesta por un proceso de industrialización es la mejor manera para crear empleo, para crear oportunidades, para generar un valor añadido en esta tierra. Fíjense, con la financiación hemos destinado más de mil millones de euros a proyectos en Castilla y León, de los que aproximadamente en torno a 90 millones son en la provincia de Zamora, a través de la plataforma financiera que tiene la Junta de Castilla y León. El suelo, hemos hecho una apuesta clara por bajar los precios del suelo con una media de un 25% de bajada, pero aquí en la provincia de Zamora estamos en torno a un 50%, casi a un 50% de bajada del suelo industrial. En Villabrázaro, por poner un ejemplo, se ha disparado la venta de suelo, son 380.000 metros cuadrados en los últimos cuatro años y Zamora es la segunda provincia de Castilla y León con más venta de suelo industrial. Por tanto, quería resaltarlo también. Estamos haciendo una apuesta por ayudas a la internacionalización, tenemos que exportar nuestros productos, ser más competitivos y las empresas de Castilla y León han incrementado un 17% las exportaciones hasta el mes de agosto y en Zamora las exportaciones se han incrementado en un 23%. Por tanto, son datos que pone bien a las claras que en Castilla y León van bien las cosas, pero en Zamora también van bien, incluso mejor que la media que en Castilla y León. Fijaros, solo en el dato de exportaciones decir que Zamora batió su récord más de 240 millones de euros y se situó en la provincia con el saldo comercial más elevado de Castilla y León. Es importante decir datos y cifras. También quiero recordar que nuestra apuesta en Castilla y León es por tener una política fiscal moderada, hemos hablado mucho de ello, desde la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos, pero seguimos haciendo una apuesta por tener una política fiscal baja. Somos la cuarta comunidad autónoma con mayor competitividad fiscal de todas las comunidades autónomas de nuestro país y seguimos bajando impuestos en el mundo rural para familias y para empresas. Lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a repetir. Vamos a aumentar al 40% la deducción por nacimiento o adopción a las familias en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Vamos a reducir también el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el mundo rural y vamos a bonificar la compra y el alquiler de explotaciones agrarias prioritarias y también la compra de fincas rústicas que va a beneficiar especialmente a la agroalimentación. En fin, yo creo que estas nuevas rebajas de impuestos y ventajas fiscales van a permitir, por un lado, a las empresas, por otro lado, a las familias, a los emprendedores, a los autónomos, a las mujeres y hombres que se dedican al campo, un ahorro importante en torno a los 12 millones de euros. En definitiva, y para ir concluyendo ya mi intervención, seguimos impulsando la recuperación con medidas para la modernización, por un lado, la digitalización, por otro, y la sostenibilidad en nuestra comunidad autónoma. No quiero decir más, simplemente agradecer a Macario, el que me haya invitado a estar hoy aquí, agradecer también a todas las autoridades, empezando por el alcalde, esa apuesta que hacemos desde las administraciones públicas, codo con codo, para que se instalen empresas en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma, que son fundamentales. Muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar de las obras con este paseo en este tiempo tan otoñal, fresquito. Muchas gracias.